ok entonces veamos si la tercera es la vencida a ver en lo que aquí entran otra vez está muy nublado en donde estoy y pienso de que esa es la razón por la que el internet no quiere cooperar y obviamente este tipo de sistemas ocupan velocidades muy 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 rápidas entonces esperemos de que se porte bien el internet se porte bien el internet aquí ya tenemos a una persona con nosotros si me puede escuchar tírale likes nada más para asegurar de que si me puedan escuchar ya que tuvimos que reiniciar el sistema entonces bueno estoy esperando de que todo esto esté funcionando como debe a ver vamos a apagar aquí las otras cosas para que no quiten internet ok entonces a quien tenemos aquí de regreso si quieren empezar aquí a platicar en lo que llegan todos los demás con todo gusto mi nombre es mauricio yo estoy aquí con ways latinoamérica en este vídeo que se está enmulando ya que es completamente en vivo estamos hablando de frecuencias y de filtros ok entonces estamos hablando de los diferentes tipos de filtros que va a ser elいきます que corta las frecuencias graves el loop que corta las frecuencias agudas el los que aumenta reduce las ganancias de las frecuencias graves el los ha Graves que aumenta y reduce las ganancias de las frecuencias graves el hay seall que aumenta o reduce las ganancias de frecuencias agudas y nos quedamos en el ah mira aquí alguien está tirando muchos likes muchas muchas gracias, bueno ok entonces si se escucha ahorita vamos a ver el bell que aumento reduce las ganancias de las frecuencias dentro del espectro ok entonces vamos todos a cruzar los dedos para que el internet se comporte ok entonces quienes nos están visitando por acá en lo que hacemos aquí todo lo que es el diagnóstico de velocidades porque eso si ya ya no puedo hacer nada porque ya le metimos aquí antenas y cosas a morir ok entonces estamos aquí hablando de los diferentes filtros que puedes utilizar y vamos a poner aquí el Q10 ok entonces entonces nos quedamos en el bell ok entonces aquí a ver repórtense para asegurar de que todo esto esté jalando porque aquí como pudieron ver se cortó la otra transmisión así que nada más estamos esperando aquí a que entren si pusieron una pregunta en la otra transmisión por favor los invito a que la pongan de nuevo y con todo gusto se las contestamos entonces lo que estamos haciendo es estamos viendo los diferentes filtros que puedes utilizar y también donde están en los diferentes plugins de ecualización así de que son conceptos fundamentales para que tengas una muy buena mezcla les recomiendo que lo utilicen a la hora de estar mezclando la música para poder tener la claridad para poder eliminar las frecuencias que no ocupan para poder asegurar de que todos los elementos tengan un espacio y tengas claridad dentro de tu mezcla ok entonces tenemos aquí al tremendo Héctor todo bien un gran saludo Héctor ok Antonio Robles hoy si se escucha y se ve ok perfecto Antonio otra vez está nublado aquí de repente como que me tumba la señal del internet y obviamente este tipo de transmisiones si ocupan velocidades muy muy rápidas y pues tenemos aquí diferentes cosas en el sistema que también causan ciertos problemitas completamente en vivo así de que pues aquí andamos en la lucha ok entonces Héctor de donde nos visitas Antonio también de donde nos visitas y aquí empezamos a continuamos con esta transmisión que estamos hablando de tipos de filtro ok entonces ok tenemos aquí a Javier todo bien por acá ok un gran saludo tenemos a Sammy saludos desde Santa Julia Guatemala las transmisiones de las clases son de mucha ayuda nos da mucho gusto de que las estés disfrutando tenemos aquí a Ariel se escucha todo bien ok perfecto entonces para los que nos están siguiendo en esta transmisión acabamos de hacer otra transmisión que otra vez el internet no las tumbó completamente en vivo así de que los otros filtros los puedes ver en la otra transmisión que se van a quedar aquí en la página así de que las puedes ver todo eso todos los diferentes videos y las transmisiones las puedes ver aquí en la página de Waves Latinoamérica también las vamos a subir a la página de Waves Latinoamérica punto com para que también las puedan tener ahí de referencia ok entonces tenemos aquí a Richard saludos desde Perú saludos a Perú Antonio Robles de Guadalajara ah ya me acordé de ti un gran saludo Antonio saludos desde Argentina al tremendo Ariel ok entonces en resumen que es lo que estamos viendo en la otra transmisión que se cortó y ahorita vamos a continuar ok estamos viendo diferentes tipos de filtros el high pass que corta las frecuencias graves el low pass que corta las frecuencias agudas low shelf que aumento reduce las ganancias de las frecuencias graves el high shelf que aumento reduce las ganancias de las frecuencias agudas y el bell que aumento reduce las ganancias de las frecuencias dentro del espectro ok entonces se los estaba enseñando en los diferentes plugins que tenemos en este caso estoy utilizando varios ecualizadores y donde están ok entonces otra vez como resumen nada más para todos los que nos están acompañando por primera vez tenemos los diferentes filtros high pass es este low pass que es este que está eliminando todas las frecuencias agudas tenemos el high shelf que está aumentando todas las frecuencias graves tenemos el low shelf que está aumentando o reduciendo todas las frecuencias agudas y ahora vamos a ver el band pass o el shelf ok entonces para que funciona el band pass vamos a escuchar aquí la canción la canción ah bueno y aquí otra vez rapidito nada más en lo que siguen entrando en el SSL aquí tienes tu low shelf aquí tienes tu high pass tu low pass aquí puedes agregar tu high shelf y ahorita lo que estamos viendo es el band pass que va a ser esta sección esta sección en el SSL en este caso aquí puedes definir qué tan estrecha o qué tan amplia es tu curva como puedes ver aquí en el Q10 podemos aumentar o reducir una curva muy muy estrecha o la podemos hacer un poquito más amplia cuál es la diferencia al momento de estar buscando frecuencias desagradables puedes utilizar el barrido para identificar en dónde está esa frecuencia y nada más se la reduces en este caso ya que está muy muy estrecha nada más está afectando a estas frecuencias en las que está en las que está ahora si quieres afectar a las frecuencias que están a un lado aquí como puedes ver por el por la forma de la campana de manera visual estás afectando a todas estas frecuencias o sea a la frecuencia fundamental y a las que están a su lado ahora otra vez si la quieres más estrecha la haces más estrecha en el SSL aquí en esta sección en estas dos secciones puedes tú cambiar las curvas puedes agregar o puedes reducir las frecuencias aquí está cambia la curva y aquí puedes elegir qué frecuencias estás afectando en este caso aquí está en 4.5 así de que aquí en esta está en 4.5 por ahí si quieres tu campana muy estrecha lo pones aquí desde esa manera si la quieres más amplia aquí puedes hacer todo ese tipo de cambios en el VEQ también puedes hacer lo mismo aquí está tu High Q que es el qué tan estrecha es la curva en el caso de VEQ ya está predefinido y aquí ya te está indicando sobre qué frecuencias trabaja simplemente porque este ecualizador está modelando un ecualizador analógico ok entonces escuchemos qué es lo que puedes hacer con ese filtro ok entonces si no está todo desactivado ok lo voy a hacer de manera muy muy estrecha simulando el barrido ahí se la estoy agregando aquí la estoy eliminando ahora si la quiero más amplia o se las vamos eliminando por aquí ok eso es con el Q10 lo puedes ver de una manera un poquito más visual ahora si estamos utilizando el SSL vamos a hacer exactamente lo mismo vamos aquí a resetearlo aquí vamos a agregarlo muy estrecho vamos a suponer si no te gustan estas frecuencias nada más se las eliminas esa es la diferencia sin y con ahora si quieres la curva más amplia o más abierta de esta manera esto aquí con este botón y con este botón lo estás haciendo aquí se la vamos a agregar y ahí se la estás eliminando ahí es donde está en el SSL también como otro ejemplo en el HEQ pues también tienes lo mismo están estos filtros los tienen diferentes ecualizadores y son técnicas fundamentales para tener toda esa claridad entonces en resumen ya vimos el high pass el low pass el low shelf el high shelf y el bell ahora para que te sirven todos estos filtros utilizando el high pass puedes hacer crear mucha claridad dentro de tu mezcla al igual que con el low pass si no estás utilizando esas frecuencias elimínalas porque ya con los diferentes instrumentos vas a empezar a crear bueno a multiplicar mucho de esas frecuencias de esos rangos y te va a causar un problema de claridad al final con el low shelf obviamente puedes agregar todo lo que son tus si nada más quieres más brillo o sea nada más le agregas un low shelf ay a ver esperate ok ahí está el rojo ok le agregas el low shelf que nada más está afectando estas frecuencias y le estás agregando brillo y todas las demás no estás haciendo nada con un low pass estás eliminando todas las frecuencias graves también si quieres eliminar las frecuencias agudas también lo puedes hacer otra vez aquí está todo lo del bell puedes tú elegir qué tan estrecha está la curva para poder identificar frecuencias desagradables si es una frecuencia desagradable o sea elimina es muy muy bueno en lo de todo lo que son los bombos bueno de hecho en cualquier instrumento y vamos a suponer si el bajo y el bombo se están peleando por cierto rango de frecuencia de esta manera puedes crear un poquito más de espacio para que los dos puedan se puedan escuchar claramente dentro de tu mezcla así que esos son los filtros entonces veamos aquí qué es lo que tiene tienen que decir cualquier pregunta con todo gusto se las contesto así ya para cerrar la transmisión otra vez los invitamos a que nos visiten en webslatinoamerica.com hay muchas especiales ahorita en la tienda así que aprovechen están a muy muy buenos precios los diferentes plugins básicamente en todo hay un mínimo de 40% de descuento también los invitamos pues aquí aplastarle al botón amarillo para cuando hagamos este tipo de transmisiones les lleguen las notificaciones si no la estás viendo en tiempo real las puedes ver más adelante porque se van a quedar aquí dentro de la página entonces a ver tenemos aquí a Tebo este es el Tebo un gran saludo un gustazo verte también por aquí Tebo Mario ya volvió saludos ok Mario ok entonces si tienen alguna pregunta por favor háganla si les está gustando la transmisión denle likes compartanla ahí con toda su gente para que también entiendan un poquito del bonito mundo del audio y que ya sepan de que no estamos locos y nos clavamos en el estudio y nos ponemos a jugar con botoncitos porque todo tiene una razón de ser entonces tenemos aquí a Intel Sol como le haces para distinguir bajo de bombo Intel Sol aquí depende de que sonido quieras sacar vamos a suponer si tú quieres que tu bajo se enfoque más en las frecuencias medias bajas le vas a agregar un poquito más de frecuencias medias bajas al bombo se las vas a reducir es más mira te voy a enseñar como lo hiciera esto va a ser un ejemplo muy como te lo explico un ejemplo muy o sea obviamente aquí no tengo el bombo y el bajo para darte un ejemplo concreto o sea esto va a ser más una generalidad pero esto lo puedes utilizar en ese tipo de casos ok entonces tengo mi HEQ ok vamos a suponer este de este lado va a ser el bombo y de este va a ser el bajo ok si yo le estoy agregando un high pass para eliminar este rango de frecuencias que no estoy utilizando y vamos a suponer aquí en esta frecuencia que te gusta es la frecuencia que quiero elegir que le de el punch y que le de el peso al bombo vamos a suponer se le estoy aquí agregando es más se la vamos a poner aquí en aquí se la vamos a poner nada más para que puedas ver el ejemplo de una manera más sencilla en el bajo ya vamos a poner le pones aquí ya tu filtro porque no estás utilizando ninguna de estas frecuencias graves si yo quiero que mi bajo no compite con este espacio aquí se lo se lo puedo reducir esa es una manera en lo que lo puedes hacer porque si el bombo ya está teniendo este espacio este rango de frecuencias y si le pongo aquí también el bajo agregándole las mismas frecuencias no va a haber claridad así de que es muy importante siempre elegir cuáles son las frecuencias fundamentales que quieres utilizar además lo voy a poner en el Q4 ok vamos a poner el ahí y aquí ok vamos a poner nada más otra vez es un decir de que estas son las frecuencias de tu bajo las que te gustan que te quedas no pues ahí está ahí está lo bueno yo en este caso otra vez completamente genérico no me lo vas a querer agarrar así de que ah es que así dijo y así se tiene que hacer todo depende de la señal con la que estás trabajando así de esta manera como puedes ver en cierto aspecto estás haciendo como un tipo de espejo del rango de frecuencias así que no están compitiendo por el mismo espacio esa es una una manera que lo puedes hacer es muy importante siempre escuchar o sea cuando veas que alguien tiene las curvas así o sea de repente como que te quedas oye pues que está pasando no porque se ve medio raro no te bases en lo visual si se escucha bien se escucha bien o sea así de sencillo hay muchas maneras y muchas técnicas que puedes utilizar y si este es el que te está dando el buen sonido pues o sea cuál es el problema al final de cuentas no es como que nadie va a andar viendo aquí qué tipo de ecualización usaste o sea visualmente así de que o sea tenle confianza a tu oído yo también como he dicho varias veces por la razón de que tengo esta computadora de este lado es porque antes de agregar un vamos a poner en este caso un plugin de ecualización lo que yo tiendo a hacer y esto lo aprendí del tremendo Daniel que próximamente lo van a conocer como él dijo esto es sencillo nada más escucha qué es lo que hago vamos a poner si tengo esta pista y quiero no sé pongo mis plugins de este lado y digo ok qué es lo que necesito pues necesito frecuencias graves ok qué frecuencias graves necesito nada más escucho ok perfecto ya sé qué frecuencias nada más abro el el plugin le pongo aquí un bandpass y vamos a poner esta frecuencia y ahí está es todo lo que cuentas o se escucha bien o no se escucha bien así de sencillo no se compliquen la vida además de nuevo no tienes que agregar plugins en absolutamente toda tu sesión ayer estaba hablando específicamente de eso pueden ver la transmisión también de ayer y hago mucho hincapié es de que aplica los plugins cuando los necesitas y todo tiene que tener un porqué está ahí es decir no no nada más porque tengas la tecnología para agregar 177 ecualizadores 177 ecualizadores quiere decir que se los debas de agregar agrega las cosas si las necesitan si no las necesitan pues no se las agregues así de sencillo ok entonces tenemos aquí así que bueno espero que te haya contestado tu pregunta Frank Junior ya llegué un gustazo tenerte aquí otra vez Intel Sol bueno es súper entendido gracias otra vez es dependiendo de con qué estás trabajando ok entonces aquí estoy viendo caritas contentas vemos aquí likes que eso siempre nos agrada también ahora otra vez los invitamos a que nos visiten web latinoamerica.com cualquier cosa que necesiten estamos para servirles si tienen alguna otra pregunta háganla y con todo gusto se las contesto o vemos aquí entre todos una solución para eso y después ya cerramos la transmisión vamos a hacer este tipo de transmisiones muy seguidas en este caso me alargó un poquito más de lo que quería así de que bueno se alargó simplemente porque se cayó el sistema pero entre semanas lo vamos a hacer un poquito rápidas y lo que van a ser los jueves o los sábados todavía no sabemos cuál día vamos a elegir vamos a hacer este tipo de transmisiones mucho más a fondo porque pues también hay unas de que si duran bastante tiempo pues todos tenemos cosas que hacer y las queremos mantener muy enfocadas divertidas y fáciles de digerir pero bueno ok entonces cualquier otra pregunta haganla aquí y aquí se las contestamos también recuerden de aplastar el botón amarillo no me acuerdo exactamente qué es lo que hice para cuando hagamos este tipo de transmisión les llegue la notificación y sepan de que hubo transmisión si la pueden ver en vivo perfecto y si no pues la pueden ver más adelante ok entonces tenemos aquí a guillermo has usado Studio One 3 profesional guillermo yo en lo personal no he utilizado el Studio One 3 hasta ahorita veo que pinta muy bien me han dicho cosas muy muy buenas yo en lo personal utilizo Pro Tools porque a mi se me facilita mucho más es importante saber y bueno tener entendido de que cualquier programa que estés utilizando se debe adaptar a la manera en la que tú trabajas y no al revés para mi bueno yo he utilizado Pro Tools por muchos años así que pues si me funciona me funciona yo ya sé donde está todo a mi se me facilita mucho más yo grabo instrumentos en vivo así que por eso utilizo Pro Tools me gusta la plataforma sé donde está otra vez es lo que a mi me facilita la chamba ahora si trabajara más con MIDI con ese tipo de cosas Logic es muy bueno otra vez el Studio One personalmente no lo he usado y aquí otra vez depende de cómo trabajes si tienes el programa fulanito de tal utiliza ese programa o sea exprimelo de qué de qué te sirve tener Pro Tools tener Logic tener FL y tener no sé alguno Studio One si ni siquiera los has exprimido y sabes dónde está todo o sea muchas veces al tener esos tipos de limitaciones va a ser de que tu trabajo se convierta mucho más eficiente yo en mi caso a mi me gusta trabajar con grupos hago mis subbuses hago mis auxiliares todo lo tengo por colores tengo mis masters de cierta manera porque yo sé exactamente dónde está todo y esa es la manera en la que yo trabajo le pongo pues también los nombres a los diferentes instrumentos en este caso no lo hice simplemente porque nada más estamos viendo un loop y estos auxiliares son de otra sesión así de que pues otra vez trata de ser organizado y utiliza el programa que a ti te facilite la chamba ok entonces Ronnie RMB como sé que una mezcla está terminada uy chiquitito la pregunta del millón cuando sepas la respuesta esa por favor dinos es más no nos digas véndela porque esa es la respuesta que todo el mundo quiere saber yo en lo particular siempre me doy un un tiempo límite es decir con esta mezcla voy a durar dos días o tres días o una semana o lo que tú quieras vamos a suponer si digo para el sábado a las tres de la tarde tiene que estar lista llueve o truene tiene que estar lista y esa es a la hora que la voy a entregar ¿por qué? porque cuando te pones esos ciertos limitantes te enfocas en lo que en realidad aporte las partes importantes de tu mezcla si tienes una canción que llevas trabajando por tres meses o sea puedes durar meses años décadas poniéndole un ecualizador quitándoselo poniéndole un delay quitándoselo y es el cuento de nunca acabar si no tienes ese tipo de factores limitantes o esos lapsos de tiempo o sea nunca vas a terminar con tu mezcla y se va a quedar nada más en tu estudio es muy importante como te comento yo te lo paso como tip a mi me ha funcionado muy muy bien y es el audio es muy subjetivo ¿por qué es muy subjetivo? porque le puedes hacer mi infinidad de cosas y nunca en sí aunque le preguntes a los grandes al JJP al Money American al Andrew Schepps siempre te van a decir lo mismo o sea pues este fue el tiempo que me dieron y fue cuando lo entregué porque uno sabe en dónde están las partes buenas de tu mezcla y sabe dónde están los errores en base a eso cada vez que le escuchas te va a brincar el error te va a brincar el error y lo más probable es que tú eres la única persona que sabe que está ahí es parte de hacer cosas subjetivas especialmente con arte así de que pues o sea es lo mejor que te puedo decir yo no hay como que dices ah ok si está así ya quedó lista o sea al final del día o se escucha bien o se escucha mal y ya se escucha bien lista se escucha mal arréglala y tan tan o sea es muy subjetivo eso ok entonces bueno qué plugin podrías utilizar para hacer el master Guillermo puedes utilizar diferentes plugins para el master bueno para masterizar o para el master lo más importante es que tu mezcla esté bien bien mezclada si no está bien mezclada ni de chiste pienses de cómo lo vas a masterizar porque desgraciadamente me he dado cuenta que mucha gente se quiere brincar toda la parte de la mezcla y quiere masterizar y no entiendo de dónde salió ese mal concepto ese mal hábito también cuando dicen de que masterizan los beats o sea eso o sea no quiere decir nada o sea cómo vas a masterizar un beat si ni siquiera tiene la voz vamos a poner haces todo esto y masterizas entre comillas el beat y a la hora de cantar si la voz está peleando por un rango de frecuencias qué vas a hacer ya no puede hacer nada te tienes que regresar así que pues son conceptos de que otra vez o sea es por mala información te recomiendo de que primero te enfoques en tu mezcla antes de o sea mezcla como que si no hubiera masterización graba como si no hubiera mezcla qué quiere decir esto asegúrate de que al momento de que estés grabando el sonido sea lo mejor posible que puedes hacer que salga bien de el amplificador de guitarra que tengas cuerdas nuevas en las guitarras y en el bajo los bajistas son buenísimos para nunca le ponen cuerdas una sola vez y ya nunca se las quieren cambiar esa es una así de que si van a grabar tengan cuerdas nuevas tengan un buen amplificador o un buen sonido el sonido que tú quieres plasmar dentro de tu mezcla sácalo desde origen o sea si dices lo podemos arreglar en la mezcla o sea ya estás empezando mal así de que asegúrense hagan su preproducción utilicen buenas técnicas de microfoneo el tener un micrófono de 100 mil dólares no quiere decir que se va a escuchar mejor si lo que le estás dando de sonido o la fuente original es mala o sea cuántos discos se han grabado utilizando un Shure 57 o sea es un increíble micrófono y si le das buen sonido te va a dar buen sonido así de sencillo así de que les recomiendo que hagan eso saquen buen sonido de origen graben como que si no hubiera manera en la mezcla de arreglarlo al momento de mezclar mezclen como si no hubiera master o sea masterización y se van a facilitar mucho más la vida o sea que son muchos conceptos de ese tipo que la verdad o sea te van a facilitar mucho 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 el proceso ok entonces Ariel hola sería genial que pudieras hacer un video de master híjole Ariel te lo juro que parece que que te estaba contestando antes de que leyera tu pregunta ok sería genial un video de masterización de voces de antemano gracias por transmitir el conocimiento bueno Ariel otra vez masterización de voces yo creo que a lo que te estás refiriendo es mezclar voces porque de nuevo si masterizas las voces y no tienes música como se la adaptas así que es enfócate primero en la mezcla y para masterizar voces puedes utilizar diferentes procesos pero no te recomiendo que masterices voces nada más voces porque acuérdate que hay otros elementos y si tienes un coro que tienes cuatro voces gritando o cantando lo que tú quieras y le agregas un delay y le agregas un reverb si a lo mejor las voces se escuchan muy bien solas pero al momento de ponerle el resto de la música que vas a hacer ya no le puedes quitar los delays ya no le puedes quitar la compresión que usaste así que todo lleva un proceso hoy en la mañana estaba hablando específicamente de eso como podemos explicar los conceptos del audio utilizando la analogía de un taco son cosas raras de que se me ocurren esto fue lo que yo pensé ok tu tortilla es la parte fundamental tu tortilla es el balance y es tu mezcla estática ok vamos bien hasta ahí ahora tu carne eso ya es todo lo que van a ser como grabaste y tus sonidos es tu ecualización y es tu compresión ok tenemos tortilla buena tortilla tenemos carne tenemos buena carne ecualización y compresión y la salsita delays reverbs y ese tipo de cositas perfecto ahí está tu taco las mezclas no son muy diferentes a eso tienes que tener una buena tortilla tienes que tener buena carne y le echas buena salsa o sea no puedes tener una tortilla inmensa tres pedacitos de carne y los retacas de salsa así de que todo lleva un proceso así de que pues al menos a mí en mi cabeza tenía sentido la analogía del taco así de que pues se las paso recuerden buena tortilla buena carne y buena salsa no retaquen de salsa no retaquen de carne si la tortilla no lo aguanta y vice y bueno y viceversa y ahí lo van campechaneando se le puede decir de esa manera ok entonces Ronnie muchas gracias gracias a ti hola algún plugin que recomiendes para un violín es para él de los ríos dependiendo de que es lo que quieras hacer ecualizadores yo para violín utilizaría que utilizaría para un violín nunca he mezclado un violín pero si tuviera un violín utilizaría el hq que es este casualmente aquí lo tengo el hq o si no también utilizaría un ¿qué ecualizador utilizaría para un violín? jjp strings and bass esto es para bueno jjp strings and keys esto es para instrumentos de cuerdas violines y pianos puedes aquí agregar tus rivers puedes agregar doubler puedes agregar tu presencia y puedes agregar un tipo de lo-fi esa fuera la manera rápida para mí de mezclar un violín con buena ecualización definitivamente aplicando los diferentes filtros pues ya de compresión o de rivers depende de river le agregaría el labyrinth plate porque bueno esa es una river increíble a mí me gusta mucho y de compresión depende tuviera que escuchar qué es lo que el sonido con el que estamos trabajando ok guillermo morales uso pre-sounds para grabar y meto la señal procesada con EQ grabando hago la mezcla y dejo que los volúmenes del bajo y luego masterizo con isotope awesome y me gustaría que me pudieras aconsejar otro plugin o algún otro método para hacerlo hacer el master bueno guillermo aquí en ese caso si definitivamente puedes grabar y procesar ecualizar y todo eso al momento de grabar chécate bien las ganancias los plugins de isotope son verdaderamente increíbles me gustaría que pudieras aconsejarme otro plugin en referencia a otro plugin depende de qué es lo que quieras hacer o sea si obviamente nosotros vendemos plugins pero si no ocupas todos o sea no te vamos a querer vender todos todo depende de qué es lo que quieras hacer ah mira ya cambié de luz de qué es lo que quieras hacer para que el plugin se adapte al resultado que tú quieres y no sea al revés o sea no porque puedas comprar una colección de 200 plugins quiere decir de que los vas a utilizar todos o sea no nada más vas a tener muchas opciones y lo importante es de tener opciones o tener al menos de entre 5 a 10 plugins buenos y con eso exprímelo sacale esto del juego unos 2 o 3 ecualizadores buenos unos 2 o 3 compresores buenos un buen reverb un buen coro y un buen delay con eso puedes mezclar cientos y cientos y cientos de discos y de canciones o sea de que te sirve tener 300 plugins si no los exprimes así que eso es lo que yo más te recomiendo consíguete las herramientas que te van a facilitar a ti la chamba si vamos a suponer si dices ok el SSL va a ser mi gallo cómprate la colección y eso lo puedes utilizar como ecualizador y como compresión y tan tan o sea la ecualización y la compresión va a ser tu pan de cada día así que eso es lo que yo te recomendaría hacer a cuestión de masterización si tienes buena mezcla la masterización debe ser muy muy sutil y si le estás agregando mucho al momento de masterizar te recomiendo que te regreses a todo lo que es tu mezcla así que eso es lo que yo te recomendaría ok Anderson Fernández hola tienen canal de YouTube si si tenemos canal de YouTube es Waze Latinoamérica hay muy pocos videos porque queremos enfocarnos más en las transmisiones en vivo y hacerlo de una manera mucho más personalizada es decir si tienes una pregunta o quieres saber algo o sea aquí te las contestamos en tiempo real todo esto es en tiempo real me puedo escuchar aplaudir si se me cae algo vas a escuchar que se me cayó algo si se me corta la transmisión vas a ver que se cortó la transmisión si hay un plugin que no se escucha bien vas a escuchar que no se escucha bien si se escucha bien vas a escuchar que si se escucha bien no hay nada editado aquí nos tratamos de enfocar en ciertos conceptos que puedes aplicar en todo tipo de música y en todos los programas para que puedan entender el concepto que es lo más importante ok entonces tenemos Guillermo muchas muchísimas gracias gracias a ti Guillermo tenemos aquí a Franklin hola amigo que plugins de web me recomiendas para una compresión paralela de mis baterías y como darles ese punch que no sature y suene fuerte a mi en lo personal me encanta me encanta me encanta el API 2500 este plugin es verdaderamente increíble en baterías este es el que yo utilizo hay otros transmisiones que lo he utilizado en este caso simplemente porque la sesión nada más tiene este como tipo loop y está en un two track no te lo no te puedo hacer la demostración pero vamos vamos a hacer una transmisión de compresión paralela adicionalmente del API te voy a recomendar dos más que va a ser el ¿dónde estás? el DBX que también está increíble este también para baterías es verdaderamente increíble y es muy famoso específicamente en batería además de esos dos el que a mí me gusta utilizar también mucho para batería es el BSS SD RP ¿dónde estás? porque este plugin te agrega ponche pero a morir a morir a morir a morir a morir a morir déjame y lo encuentro ¿dónde estás? ok este este para todo lo que son baterías para bajos para voces es verdaderamente increíble este está emulando el BSS de RP 402 que lo utilizaron mucho en los 90's en todo lo que fue en el rap y en el techno o sea todo el ponche o sea este lo utilizaron muchísimo en esas épocas además de tener muy muy buena compresión tiene tu sección de Deezers puedes elegir la frecuencia del Deezer lo puedes utilizar en en estéreo en mono y en midside es decir con el midside nada más estás comprimiendo toda la sección del medio o sea independientemente a la de los lados así de que te crea mucho 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 ponche es muy muy buen compresor el el API también es increíble y el DBX también lo puedes utilizar como en MS que es midside ok entonces esos son los que yo utilizaría bueno son los que a mí me gustan la verdad o sea también toco batería y me gusta mucho todo el ponche y todo eso buenísimo oye es un limitador que pueda subirle más 5 para limitar a punto 1 si si mira o sea de hecho ahí está o sea ahí puedes agregar es el L1 tienes tu threshold tienes tu ceiling puedes utilizar también en el L3 ahí está bueno en este caso es en sección mono cuál otro puedes usar el L2 también y ahí eso lo puedes utilizar también así que pues limitadores hay muy muy buenos agárrate un buen limitador y o sea definitivamente puedes hacer todo ese tipo de cosas tenemos aquí al Willy Ángel reportándose desde Catagena veía salud hey un placer tenerte por aquí otra vez hubo dos transmisiones una que se cayó y en esta en la que estamos en la primera transmisión de hoy hablamos de todo lo de los filtros de frecuencia en base a lo que pusimos en una publicación así que dije bueno pues vamos a hablar de filtros porque son conceptos muy muy buenos un placer tenerte por aquí tenemos aquí Alan aquí desde República Dominicana un gran saludo a República Dominicana Anderson hay algún truco para hacer un buen ajuste de volumen Anderson el truco que te recomiendo es grabar bien si algo se escucha si quieres vamos a poner si quieres que el bombo se escuche mucho más fuerte lo que te recomiendo hacer es bájale a todo lo demás no le subas al bombo porque o sea como humanos o sea decimos ok quiero que el bombo escuche más fuerte súbele al bombo ok que pasa si le subas al bombo luego le subas al bajo luego le subas a la guitarra luego le subas a la voz y luego ya le subiste a todos si quieres que tenga mejor volumen o que tenga más espacio en este caso del bombo bájale a todo lo demás y el bombo déjalo donde estaba y así es como mezclas y haces tu balance por eso es muy importante hacer todo lo de las mezclas estáticas antes de poner algún plugin porque o sea el hecho de que suene más fuerte automáticamente se va a escuchar mejor para tus oídos o sea son paradigmas de los productores y de los ingenieros así que ten cuidado con eso ok Juan saludos desde Chile tienes algún compresor favorito para voz de mujer para voces a mí me gusta mucho o sea a mí el CLD 76 que es este es más no para mujer utilizaría el CLD 2A y utilizaría este otra vez esto depende del sonido de la voz el CLD 2A es increíble en voces es increíble en bajo y es increíble en guitarras acústicas a comparación si ya fuera batería y utilizar también el CLD 76 que es este también este compresor es muy bueno para la voz yo conozco a varios ingenieros que hacen lo que se le llama stacks que son ponen un CLD 76 y luego ponen otro así que están utilizando dos el primer compresor lo hacen de manera muy agresiva y el segundo lo utilizan como limitador para que la voz y todo se escuche o sea que tenga mucha presencia y lo sientas aquí en tu cara así que eso es lo que yo te recomendaría también el BSS DRP 402 que es este también te lo recomendaría mucho para voces de mujer de hecho hasta también tienes tus presets bueno creo que no hay uno para mujer pero sí también tienes el preset del tremendo brujo increíble un gran saludo si lo estás viendo me encanta todo lo que sos en instagram campeón un gran abrazo ok entonces ahí está el tremendo jorge saludos de arriba este trabajo mauricio y latinoamerica un gran saludo jorge y ves si hablé de lo de la analogía del taco si hablé de eso así que para que veas que si se hacen las cosas cuando se dicen ok franklin muchas gracias por tus consejos franklin aquí estamos para aprender todos y colaboramos todos aquí todos aprendemos incluyéndonos nosotros también o sea que mejor manera de poder todos colaborar y crear una plataforma en donde todos podamos todos podamos aprender que colaborar todos juntos así que gracias por estar aquí ok entonces tenemos aquí señor torres gracias también por ese tipo que tratamos para ayudarnos a ser mejores no hombre señor mi tremendo señor torres un gran saludo para ti la verdad todos aprendemos y para mí es un placer yo puedo andar hablando de audio todo el santo día así que pues aquí lo hacemos todos entre amigos ok entonces tenemos aquí a juan francisco es señor señor juan francisco la versión blue para la voz y definitivamente el cldi 76 pues tiene dos versiones déjamelo ahora aquí esta es la versión de la cual está hablando aquí el tremendo juan francisco si definitivamente el cldi 76 con el blue increíble también para voces el black para baterías bueno de hecho los dos están muy muy buenos también están especial así que chequense también esa colección ok franklin waves tiene un EQ que es un sonido más natural y no pixelea ok si te estás refiriendo a un ecualizador más limpio si se le puede decir así que no agregue color te recomiendo el Q10 puedes elegir desde 1 hasta 10 bandas diferentes de esta manera bueno aquí tengo hasta el ok el 8 así que este este ecualizador es un ecualizador muy muy limpio también el linear phase EQ también te lo recomiendo que no agrega ningún tipo de coloración ni tampoco bueno y también trabaja en fase así que esos son muy buenos ecualizadores también ok tenemos aquí ok si buenísimo para las guitarras acústicas el L bueno el 2 si definitivamente Juan tenemos al tremendo Eddy Manuel Gómez Martínez excelente tutorial bueno me da mucho gusto de que lo estés disfrutando Juan Daniel Benítez Vázquez así que saludos desde Paraguay un gran saludo a Paraguay una pregunta trabajar trabajar con plugins todo en uno o plugins con trabajos específicos Juan Daniel puedes hacerlo de las dos maneras ayer bueno chécate también aquí en la página ahorita que terminó la transmisión ayer hice una transmisión fue muy muy rápida no agarré tanto monte como hoy porque pues al parecer si quería platicar con todos ustedes hice una transmisión capturando ideas rápidas utilizando la colección de CLA Signature Series ayer me entró la loquera y andaba aquí en el estudio y pues me puse a tocar guitarra acústica y dije bueno pues grabate esto le puse batería le puse bajo le puse piano y ahora le dije pues ahí está tu idea ahora como lees para que suene de manera profesional y rápida y otra vez me di un tiempo límite y dije ok para hoy tiene que quedar para poder hacer la transmisión y enseñarles a todos ustedes así que en cierta manera yo también me di ese limitante hice una transmisión utilizando la colección de CLA Signature Series lo utilicé en batería lo utilicé en las guitarras acústicas lo utilicé en el bajo utilicé el Electric 88 y pues ahí está o sea muy muy clarito que es lo que puedes hacer con ellos otra vez todo depende de cómo trabajes y qué es lo que necesitas los Signature Series son muy buenos para sacar esos sonidos profesionales de manera muy muy rápida así que también te los recomiendo al final del día otra vez si se escucha bien se escucha bien se escucha mal se escucha mal tan tan ok entonces bueno un gran saludo otra vez para para Guay Carlos Vélez saludos y felicidades estos sonidos es una escuela que nunca acaba gracias por sus aportaciones gracias al premio al primo que le dio compartir para comprender más bueno definitivamente Carlos tienes toda la razón en esto del audio nunca 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 dejamos de aprender así que siempre es bueno aprender constantemente fuera de eso o sea un placer tenerte por aquí te invitamos otra vez a que nos visites en weyslatinoamerica.com y cualquier plugin que necesiten el apoyo de todos ustedes la verdad es muy muy importante porque pues también como empresa necesitamos enseñar de que el mercado está ahí nosotros estamos para servirles completamente en español toda la información está en español los de soporte o los especialistas hablan español cualquier cosa que necesiten los invitamos ahí muchas especiales muchas especiales y todo eso ok entonces al señor barrios algún plugin que recomiendas para dejar limpios los overheads de batería sin que el sonido quede muy brilloso o por si quedan muy abajo de la mezcla saludos gracias por el video a mí me gusta mucho utilizar el CLE 76 en los overheads lo utilizo de una manera un poquito agresiva y así también recorta esas frecuencias agudas para que no escuchen tan brillosas y chillantes o sea en cierto aspecto lo distorsiono porque quiero esa distorsión armónica y que escuchen los platillazos así o sea bien también lo que te recomiendo es checa las fases y agrega tu ecualización subtractiva eso también es muy muy importante bueno utiliza su ecualización subtractiva y quita las frecuencias que no deben de estar ahí las que te molestan quítaselas o sea para eso son los ecualizadores también ok Mauricio saludos desde Chile saludos a Chile Mauricio Tocayo bueno ok entonces ya vamos a finalizar esa transmisión los invitamos otra vez a la página de westlatinoamerica.com se los tengo que decir o sea a fuerzas también así que todos los que nos han visitado les damos muchas gracias todos los que han comprado plugins muchísimas muchísimas gracias ahí estamos para servirles a todos ustedes esperamos de que les estén gustando todas las transmisiones que estamos haciendo si quieren que les lleguen las notificaciones de las transmisiones en vivo aplástenle al botón de entonces está abajo o está arriba se me hace que es un botón amarillo para que les lleguen las notificaciones si no las ven en tiempo real las vamos a dejar en la página de aquí de Facebook por un rato luego ya las vamos a cargar y las vamos a subir a la de westlatinoamerica.com para que también las tengan bueno fuera de eso muchas especiales aprovechen la de 24 horas termina en unas horas así que pues también aprovechen todo está básicamente a 40% de descuento son buenos regalos de navidad así que también dense ese lujo y ahorita que están especial pues aprovechen bueno mis estimados entonces les mandamos un gran abrazo y aquí nos vamos a estar viendo otra vez si les están gustando las transmisiones denle likes y compartan y pongan caritas riéndose y caritas de corazoncitos y todo lo que se tiene que hacer en los social medias bueno para mí mi nombre de nuevo es mi nombre es Mauricio y estamos aquí con West Latinoamérica y estamos para servirles bueno un gran abrazo y que tengan un excelente día a todos un gran abrazo